Oye nena, ya tú sabes, llegó Chicago Money, Gran Tiguerazo En la pista andamos suelto En la pista andamos suelto Ando suelto, ando suelto, suelto Ando suelto En la pista andamos suelto Ando suelto, ando suelto, suelto Ando suelto Mueve el culazo, mami Mueve el culazo, mami Todo eso pa' mi Todo eso pa' mi Te mire en el party, mami Ya tú sabes, ya venió tu gran tiguerazo Yo soy tu tiguerazo Ya llegó tu fina Ya llegó tu fina Ya llegó tu fina Llegó el tiguerazo 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 En la pista andamos suelto Ando suelto Ando suelto Suelto Ando suelto En la pista andamos suelto Ando suelto Ando suelto Llegó el tiguerazo Llegó el tiguerazo Llegó el tiguerazo Hey, hey Mami, mami Calma, calma Llegó tu tiguerazo Llegó tu tiguerazo Mami, mami Calma, calma Llegó tu tiguerazo Llegó tu tiguerazo En la pista Andamos sueltos Ando sueltos Ando suelto, suelto, ando suelto En la pista andamos suelto Ando suelto, ando suelto Suelto, ando suelto Llego el tiguerazo, llego el tiguerazo Llego el tiguerazo, llego el tiguerazo Llego el tiguerazo, llego el tiguerazo Llego el tiguerazo, eh, eh Gracias por ver el video